muy buenas noches bienvenidos a destacados que hago con una planta de café en mi mano porque vamos a entrevistar a martín cabrales para que nos cuente toda la historia de cabrales desde el grano hasta la taza en tu mesa historia de una empresa que acompaña a los argentinos hace más de 81 años no te lo pierdas quédate ahí la historia del café y Bueno, Martín, chinchín hacerme. Así, chinchín, así, entonces así. Hacemos un chinchín. Gracias por abrirme acá. Las puertas casi de tu casa, te diré. Sí, oficinas nuevas, aparte. Estrenás vos, el programa tuyo estrenas las oficinas. Me encanta. Bueno, Cabrales, ¿no? Llevar el apellido Cabrales. Vos le decís Cabrales a cualquier argentino. Y te dice, sí, obvio, café, ¿no? Es como símbolo, sello de café. Quiero ir a tu abuelo, a tu abuelo del Asturiano. Antonio, Antonio Cabrales. Antonio Cabrales, yo me llamo Antonio Martín. Mi sobrino se llama Antonio, mi padre se llama Antonio, mi abuelo Antonio. Los primogénitos, todos, todos, Antonio. Él arranca hace 81 años en Mar del Plata, en una empresa que se llamaba Una Casa de Café, que se llamaba El Grano de Café, que estaba acá en Buenos Aires, donde estaba el Cinemetro, en la calle Carlos Pellegrini. A él lo mandan a Mar del Plata para abrir la sucursal de Mar del Plata, al Grano de Café. Mi abuelo, como vos dijiste, es asturiano, un inmigrante, típico caso de un inmigrante, que llega a Argentina con, bueno, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, un país que brindaba y brinda grandes posibilidades, se independiza del Grano de Café, y pone la planta de café. Entonces, el primer negocio, que hoy es donde están las oficinas, y está nuestro local de venta al público en Mar del Plata, en la calle de Rivadavia, Independencia, seguimos estando ahí. Ahí arranca mi abuelo, hace 81 años, con la planta de café, que después, con los años, se transforma en Cabrales Sociedad Comandita por Acciones, Cabrales Sociedad Anónima, se incorpora mi padre, que es el mayor de su generación, con mis dos tíos, y bueno, y así como crece la familia, va creciendo la empresa, en una ciudad muy linda como es Mar del Plata, primero en Mar del Plata, después va hacia el sur, llega hasta Ushuaia, después nos instalamos en los 80, te diría, en Capital Federal, yo me vine a vivir acá, estoy abogado, vine a estudiar de abogacía, estaba un tío mío, José Manuel Coco, que ya no está más, estaba en la empresa acá, vendíamos, ahí empieza el supermercadismo, empieza el auge del supermercadismo, bueno, te hago las Minimax, Rockefeller, Disco, supermercados Norte, Jumbo, Cotto, sus supermercados, el auge del supermercadismo, y nosotros con ese crecimiento, de ese mercado, empezamos a crecer nosotros, que siempre nos dedicamos muchísimo, a lo que es gastronomía, nosotros, mi abuelo empieza vendiendo en gastronomía, en hoteles, restaurantes, bares y confiterías, entonces es que hay como dos divisiones de la empresa, una que vende al mercado doméstico, el mercado del hogar, que es en los supermercados, en el chino ahora, en el almacén. Sí, hacerlo accesible, como pasar de ese local exclusivo, donde vos vas a comprar, a más accesible en tu compra diaria. en toda la cadena de distribución, y también está Cabrales, que es la división, restaurantes, bares y confiterías, que vendemos, ahora sí, en todo el país, te diría que en toda la región, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, exportamos. Sí, ampliaron, para porque vas a mil y ya pasó de todo. Y ya te pasé 81 años rapidísimo, ya pasé a mi abuelo, a mi papá, a mis tíos, la generación mía, que somos Germán, Marcos y yo, y ahora está la cuarta generación, que es el CEO de la empresa, sí, 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 Manuel, que tiene 33, 34 años, ingeniero, es el CEO de la compañía, y es la cuarta generación de Cabrales. Cuarta generación como CEO, o sea, un puesto súper recontractivo, clave, ¿no? Muy preparado el chico. Muy preparado. Sí, pasó todos los filtros, habidos y parados. Pasó todos los filtros, yo he investigado también el currículum, y sí, ha hecho de todo. Pregunta el millón, ¿cuál sería, si tuvieses que decir vos, el ADN, ¿no? Como decís, bueno, hay cuatro generaciones, pero hay algo que no puede perderse, ¿no? Primero, que cuando vos llevas el apellido, también de una marca, no solo es el nombre de tu marca, sino tu propio apellido, pero además, ¿cuál es ese ADN que tu abuelo, tu padre, ¿no? Tienen que sostener. Siendo el apellido, quedan pocas empresas donde el paquete, el producto, sea el apellido de los dueños, no quedan muchos, se han vendido, pero aparecen otras nuevas. El ADN es la pasión por el trabajo, el ADN es, todos los días se comienza, una marca se construye diariamente, nunca se termina de construir una marca, porque las marcas también crecen, y como nosotros, nos volvemos grandes, nos volvemos viejos, entonces tenés que renovar la marca todos los días, y para eso necesitas sangre nueva dentro de la empresa, y necesitas pasión, realmente tener amor por lo que haces, ser proactivo. Yo lo que le pido a la gente que trabaja conmigo, es que hagan, no me importa si se equivocan, es decir, yo creo que uno, de la equivocación, del fracaso, puede transformarlo en un triunfo, algo malo lo podés transformar en algo bueno, lo que no podés hacer es quedarte quieto, porque te pasa por encima todo, te pasa por encima el mercado, la competencia, el tiempo. Me gusta, entonces acción, pasión, pero acción, no como proponer, sobre todo que el mercado de café, o el café, pasó a ser como un gusto, ¿no? Un gusto, yo a título personal, soy recontra. ¿Cómo tomás el café vos? ¿Tomas en grano, cápsulas? No, me encantaría tener esa máquina, que te lo muele en tu casa directo, que se yo, todavía no la tengo. Cápsulas, que agradezco mucho, que han hecho las cápsulas, pero qué sé yo, mi suegra sí, mi suegra es más la que se muele. Se muele el café, bueno, eso es lo bueno del café. Pero esto, ¿cómo hacen ustedes en este mercado súper competitivo? El café hoy es un bien, accesible, pero la gente se lo quiere tomar de lujo. Lo cual me parece bárbaro, es decir, hoy, hace un tiempo, con la globalización, con los medios, con las redes, recibimos muchísima información. El café de pasar, de ser un producto, que no tomes café, te hace mal, tener cuidado con el café, ahora se está comprobado, que tomar 4 o 5 tazas de café por día, tiene un montón de virtudes. Es un energizante totalmente natural, ayuda a la digestión, combate el mal de Parkinson, porque yo soy abogado, no soy médico, pero hay un montón de estudios de la Universidad de Columbia, que todos hablan bien del café. Entonces, la gente joven también empezó a tomar café, aparecieron todos estos cafés artesanales, o de origen, estas cafeterías chicas. Sí, el café de autor. El café de autor. El café de autor. No, no. Que también, y acá te interrumpo, perdón, pero digo, siempre creo en esta mirada que eso es competencia y no es competencia a la vez, porque cuanto más de moda o cuanto más en moda se ponga el café, uno no se va a tomar el café de autor todos los santos días de su vida, porque... Todo lo que haga bien a la categoría, a la bebida, por más que es de alguna manera competencia, hace bien al producto y ayuda al consumidor, educa al consumidor y el consumidor tiene más variedades para elegir, más alternativas. Nosotros lo que tratamos como empresa es estar en todos los segmentos. Es decir, vos vas al supermercado y podés comprar un café tostado, un café torrado, la cápsula, café de grano, le vendemos a un bar, lo asesoramos y le damos distintos tipos de blends, distintos tipos de orígenes, distintos tipos de tostaciones. Es decir, tratamos de hacer lo mismo que hay en una góndola en Suiza, en Italia, en Estados Unidos, lo puedes encontrar en una góndola acá. Si bien Argentina sigue siendo un país que no es nada cafetero, eso es una... Ese es un dato, ¿no? Es un dato. Porque uno cree que somos recontra tomadores de café. Dije, no es nada cafetero, no. Es cafetero, pero en las ciudades grandes. Es decir, consumimos 45, 46 millones de kilos por año, lo cual da un kilo por habitante. Ok. Más o menos. Un kilo por habitante. Están los 900 gramos por habitante. Finlandia consume entre 12 y 14 kilos por habitante. Italia está en 6 kilos por habitante. Es decir, que tenemos todavía, pero veamos lo positivo, tenemos un largo camino que desarrollar y conquistar consumidores. Es decir, tenemos un trabajo muy fuerte por hacer dentro de la industria del café. Es un desafío para la industria. Y todo esto que vos mencionaste, el café de autor, los distintos tipos de café, ayuda. Empezamos con Starbucks, que no es cliente mío, pero también está Habana, hay un montón de cafeterías nacionales, cadenas, internacionales también, que ayudan también porque la gente se acerca. Hoy ya la gente es más exigente en el consumo. Desde el lugar. Desde el lugar, el sabor, la presentación, como que también a la marca sumo que a pesar de que te desafía más un cliente exigente también te lleva como decís vos a hacer cada vez un mejor producto. Inversión en máquinas, las máquinas son como los autos, salen todos, estos son italianas, no salen todo el tiempo máquinas nuevas, entonces tenés que estar viajando a las ferias, importar, comprar máquinas, desarrollar blends nuevos, conocer distintos orígenes, viajar a las plantaciones. Es muy parecido también al negocio del vino, el negocio del café. Vos tenés que partir de una buena materia prima, es decir, no podés partir de un mal grano. Ya si partís de un mal grano, de una mala calidad de grano, el producto final no va a ser bueno. Cuando vos partís de una calidad de grano buena, y aparte lo acompañás con una tecnología, nosotros ahora estamos cambiando toda la tecnología nuestra, probat alemana, todas tostadoras nuevas, hemos empezado con paquetes nuevos en cuanto el envasado, válvulas, es decir, cuando vos le agregás la tecnología al producto bueno, bueno, tenés un buen final, tenés un buen final. Claro, es como que lo vas acompañando del proceso desde el grano hasta tu taza. Exacto. ¿No? Lo cual es muy importante lo que decís, porque la taza, el café, todavía salvo la cápsula, es la mano del hombre. Vos tenés varias M, la mano del hombre, la máquina que usás, que tiene que estar en condiciones, tiene que ser limpia, tenés que cuidarla, la molienda, el grado de molienda, que depende también del día, de la humedad, del molino, ahora hay molinos que prácticamente hacen todo, pero está el molino y el mantenimiento de la máquina. No, por eso digo que ustedes pueden tener todo el proceso en lo que tiene que ver con la producción, pero después, bueno, acá estamos, entiendo que también acá vienen a ser como las demostraciones de, bueno, qué máquina tenés que tener, porque si vos le das un gran infernal a un restaurante, en el restaurante pone una máquina vieja, o un molino, o un filtro sucio, lo que fuese, vos estás poniendo como tu marca. Totalmente, el producto final llega a la mesa mal y vos leés cabrales y decís el café, claro, capaz que es la máquina, la molienda, la mano, entonces lo que tenés que dar, nosotros no vendemos un producto, nosotros vendemos un servicio. Cuando hablo nosotros, estoy hablando de la industria en general, no es que estoy hablando de cabrales, es decir, estoy hablando obviamente de cabrales, pero lo que tiene que hacer la industria en general, nosotros le damos una capacitación al cliente, van nuestros baristas, vienen acá, hacemos cursos, ahora estamos desarrollando una escuela de baristas en Mar del Plata, porque el barista también es una salida laboral. Y te juro que hay una diferencia, ¿viste? Esa gente que te prepara como... Sí, el latte así y con los dibujitos, todo. Y una cosa como más espumosa, vos tomás un café que te lo preparan bien y al menos a mi paladar resulta más cremoso que uno que está preparado más. Totalmente, mira, esta semana vienen ahora el miércoles unos chicos a tomar un curso acá todo el día, porque se van estos que se van de viaje, ¿viste? 3, 4 meses, entonces quieren irse con un oficio de alguna manera, aprender a hacer café, aunque sea lo básico, porque después se trabajan allá, se ganan unos pesos, unos mangos, trabajando como baristas. Y hoy en día hay hasta concursos internacionales, concurso mundial de baristas, trajimos este año al barista que creo que ganó el último concurso en Japón, un barista colombiano, lo trajimos a Argentina para que capacita a nuestros baristas y de clases también, es decir, el tema de servicio que es lo que está de moda en el mundo es fundamental para el tema de la industria y el tema de la información es muy importante dentro de la industria de la alimentación, informarle al consumidor qué es lo que está tomando, si le hace bien, si le hace mal, si le produce colesterol, si no le produce colesterol, tenemos que educar al consumidor. No, no, y lo repito en muchísimas entrevistas que es el smart shopper, la persona quiere que la experiencia de compra esté buena, quién, cómo es el proceso, como que estudia mucho más y eso que el compro y elige, además de un buen producto que eso es como clave en la elección, un montón de otras variables. Totalmente. Pregunta el millón más cholula, estás en la mesa de Mirta, ¿cómo llegaste a la mesa de Mirta? Creo que ahí hay un vínculo también, estos sellos como históricos argentinos cabrales, Mirta Legrano, ¿cuál es tu vínculo con Mirta? Mirta, somos amigos, soy amigo de la familia, soy amigo de Marcela, soy amigo de Juana, de Nacho y de chiquita muy amigo y nada, llegué como avisador en su momento que la conocía, ya son muchísimos años y tengo una relación de mucho cariño y de amistad y le tengo gran admiración a la que tiene y hace el programa perfecto y la voy a acompañar siempre que esté en la tele y sí, nos vemos seguidos, soy del grupo de los domingos del té de la mesa de chiquita. Ah, ¿hay un té los domingos? Sí, histórico. Ah, muy bien. Y llevas ahí un buen café cuadrado. No, no, tomamos té. Ah, mirá qué bueno. Tomamos té y terminamos con pizza. Me gusta eso. Sí, 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 todos los domingos. Yo, capaz que falto algún domingo porque juego al golf y aparte mi novia me dice, bueno, este domingo que... Pero si no, todos los domingos que tengo en la casa de chiquita, ¿sí? Mirta hace su programa en el té con los amigos, sí. Me gusta. Bueno, mirá, ahí sacamos, yo no tenía ni idea, mirá, los domingos. O sea que chiquita además tiene todos los domingos té con pizza y qué sé yo, eso la mantiene recontractiva. Y hablamos mucho de política, de la actualidad. Siempre, esto es histórico, hace muchísimos años que se hacen los té los domingos y siempre es más o menos el mismo grupo. Prácticamente. Fuera de cámara después te voy a preguntar de ese grupo. Pregunta, sos de Mar del Plata, contame un poco cómo influye, me parece que, nada, una ciudad, viste, con costa, también es lindísima, cómo, no sé. Influye mucho en la marca la ciudad. Primero que ya ser del interior de alguna manera, si bien es Provincia de Buenos Aires o del interior del país, Mar del Plata es una ciudad donde la gente va a pasarla bien. Entonces se lleva un buen recuerdo de la ciudad y se lleva un buen recuerdo de la marca porque pasa un momento placentero consumiendo algo que le gusta. Entonces vos tenés los alfajores, el café, aparte el agua de Mar del Plata es bárbaro, entonces tenés la verdura, la factura, los churros Manolo, la media luna de la bótono, de la fonte. Bueno, entonces tienen buenos recuerdos y buenos productos de la ciudad y en la ciudad misma el habitante, el marplatense es muy fana de sus productos. ¿Qué pasa? Normalmente en todo el interior. Sí, pero Mar del Plata sigue teniendo, creo que tuvo una época de recontrauge y después también hay el amante y el amador de Mar del Plata, ama Mar del Plata, mi suegra es una de esas amantes y sigue teniendo como sus lugares, ¿no? Y esto, el marplatense banca Mar del Plata fuerte. Totalmente y el que es fanático de Mar del Plata es de Mar del Plata, es de Mar del Plata. Nada, es un placer, yo vivo acá desde los 18 años, tengo 60, pero viajo, ahora me voy este fin de semana, paso las fiestas allá, es una ciudad a la que amo, es mi casa, es mi familia y es lindo, me encanta, a mí me gusta mucho lo que a mí me gusta que la marca lleve mi apellido, me gusta que esté Mar del Plata, me gusta que sea una empresa 100% familiar, me gusta que ya esté la cuarta generación, que hayamos cumplido 81 años, me gusta el producto que vendo, creo, lo que vendo, me encanta ser empresario, me gusta ser industrial, me gusta participar de la unión industrial, de la cámara de comercio, es decir, me gusta estar con mis pares, yo creo que los empresarios somos parte de la solución del problema y que somos los que tenemos que generar trabajo privado, que tenemos que crear riquezas, que la única forma que existe para salir de la pobreza es creando justamente más riqueza, que tenemos que dar mano de obra, que tenemos que pagar buenos sueldos, que tenemos que pagar en blanco, es decir, yo creo que Argentina es un país con muchísimos recursos, muy rico en recursos, no es un país rico, pero sí en recursos y con muchas posibilidades y justamente la industria de la alimentación que es a la que pertenezco, es una industria que tiene muchas posibilidades en el mundo porque el mundo requiere, mira, el mundo requiere todo lo que tiene Argentina, litio, petróleo, minerales, tenemos agua, tenemos productos agrícolas, ganaderos y alimentos con valor agregado, yo creo mucho en el valor agregado justamente en el tema industrial, así que pienso que a futuro, si bien hoy la coyuntura es difícil, Argentina es un país que tiene grandes posibilidades para crecer y para salir adelante y para que los argentinos vivamos mejor. Bueno, futuro, viste que siempre estás en un lugar y te dicen, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿para dónde vamos? Futuro, seguir creciendo, regionalizar más la empresa, es decir, el 90% de nuestro mercado es el argentino, es el mercado interno, seguir potenciando ahí, la forma es invertir, es decir, las empresas necesitan reinvertir pero para eso te necesitas ganar plata, porque sin las ganancias tenés que reinvertirla. Obvio. Entonces, bueno, a los accionistas que es la familia, yo lo que le digo siempre es que tenemos que hacer crecer la empresa para poner más plata en Argentina y también para exportar, quiero abrir nuevos mercados. Hoy si me decís que me gustaría estar más presente en otros mercados, si bien estoy como te dije en la región, me gustaría salir más de la región, ¿por qué no? Si hay café italiano, que no es italiano, es de los mismos orígenes que se venden en todo el mundo, ¿por qué no puede haber una marca argentina que se venda también en todo el mundo? Yo, con la misma tecnología, si podemos hacer exactamente los mismos, yo solo admiro mucho lo que han hecho los del vino, ¿no? como la industria del vino como ha crecido. Esta cosa que se pone también una mística, ¿no? Como la carne argentina, el vino argentino, decís, bueno. Bueno, mi idea es hacer también lo del café, el café argentino, la marca país, y bueno, seguir apostando al país y que Cabrales dentro, yo tengo 60, voy a tener, si estoy como chiquita, a los 95, dentro de 35 años voy a poder ver los ciento y pico de Cabrales, ¿viste? Feliz y eso quiero. Muchos Cabrales, ¿no? Muchos son, el abuelo, tu padre, no sé qué, encima muchos hermanos, ¿cuál es, sobre la mesa, qué frase se pone para decir tenemos que llevarnos bien, somos miles, miles de miradas? La paciencia. La paciencia, tirame otro, paciencia. La paciencia, somos muy distintos, Germán Marcos y yo somos muy distintos y en eso yo creo mucho, pero en todo sentido creo, en la política también. creo que al contrario, que la diversidad, el pensamiento distinto, que distintas ideas enriquece, no, no creo en eso de la grieta, yo creo que al contrario, hay que buscarle el lado positivo para salir y en las familias es eso, la unión, la educación que te dan tus padres y sobre todo el profesionalismo, el hecho de llamarme Cabrales no significa a mí que tengo más derechos de la empresa, al contrario, tengo más obligaciones, no me genera derechos pertenecer a la familia. tenemos un protocolo familiar que hicimos en el IAE, que es un instituto de altos estudios que queda en Pilar con Guillermo Perkins, que hicimos, que están las reglas para entrar a la familia, tienes que tener una carrera universitaria, un posgrado, experiencia laboral afuera y creo que cada uno dentro de sus posibilidades es bueno para una cosa y malo para otras, es decir, uno no puede ser bueno para todo, hay que descubrir las habilidades en la gente y bueno, si querés ser periodista, sé una buena periodista, si querés ser artista, sé un buen artista, si querés ser empresario, sabés cómo son las reglas, es decir, que no es fácil, pero dedicate a eso y hacelo. Gracias Martín, la verdad que un placerazo, se voló, se voló, y tomando un rico café, así, hecho con un artista que vino reciente. Bueno, un destacado, ¿viste? Un destacadaso Cabrales, además que es una Martín, en representación de todos los Cabrales, pero además una marca que llevamos en la mesa de los argentinos, ¿cuántos años? 81. 81 años. Vamos por festejar los 100. Vale. Chau, 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 has pensado que viene, chau, chau. Chau.